En el primer día laborable de este año se registró masiva concurrencia de ciudadanos en los edificios municipales de Guayaquil y Durán en busca de pagar sus impuestos prediales con el descuento respectivo. Llegaron muy temprano en busca de ser los primeros. Eran cientos de personas mentalizadas en cumplir con ese compromiso con la ciudad y al mismo tiempo acceder a los descuentos respectivos. Es decir que del primero de enero al quince de enero van a pagar 10% menos en el impuesto predial, en la segunda quincena un 9%, en la primera quincena de febrero un 8% y así sucesivamente hasta el mes de junio. En los bajos del Palacio Municipal de Guayaquil se generaron columnas que daban la vuelta a la manzana. A pesar de la gran cantidad visible, para el vocero de la ciudad esas columnas cada año son menores debido a la creación de otros canales de pago como la banca virtual. Se han instalado al momento 15 ventanillas, puede ampliarse el número en caso de ser necesario. Adicionalmente el horario de atención es de 7 y media de la mañana a 4 y media de la tarde. Otro detalle que fue evidente en esta ocasión fue el énfasis en mantener la seguridad de los contribuyentes. Por ese motivo el cabildo implementó un cordón de uniformados. Allí se vio la presencia de agentes metropolitanos, algunos de ellos contaban con el permiso para el porte de armas. En el vecino cantón Durán también hubo mucha expectativa por pagar a tiempo. Antes que fuera quiero dejar todos los papeles al reglado, que el vecino no tenga problema. Ha aperturado alrededor de 10 ventanillas aquí en el municipio de Durán. Y aunque en ambos cabildos se mantiene el mismo valor del año anterior, sí hay expectativas por recaudar más en este 2023. Esto no significa que haya aumentado los impuestos prediales, sino que han aumentado el número de personas que han podido acceder a los planes habitacionales del municipio y ahora ya cuentan con una casa propia. No hay aumento de impuestos prediales en el valor que pagan los usuarios. La proyección que se hace es que se estima que los alrededores del 65% que pagaron el año pasado y que permitieron esa recaudación suba para este 2023.